3, 2, 1, empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Rosa Martínez y como vicepresidenta de la Asociación Española de Terapia Regresiva, a la cual represento, tengo el honor de presentar a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Aurelio Mejía Mesa. Él es toda una institución en el mundo de la hipnosis. Es un profesional autodidacta que ha desarrollado un método propio, de tal forma, combinando terapia regresiva con hipnosis introspectiva y dinámica del perdón y de espiritualidad, ha ayudado a muchísimas personas, dándose de ello los más de 5.000 vídeos de casos reales que ha difundido en las redes. Gentilmente, hoy se ha ofrecido a conversar con nosotros sobre terapia regresiva, hipnosis, extraterrestres y otros temas de gran interés. Es por ello que si tenéis alguna pregunta, os animo a que la escribáis tanto en el chat de Zoom como de YouTube. Aurelio, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar hoy virtualmente en España porque físicamente lo disfruto cuando voy. Y estoy atento a las preguntas para compartir experiencias y conocimiento que he ido adquiriendo poco a poco a lo largo de más de 25 años de práctica de la hipnosis. Muy bien. Eso, un placer. Yo me imagino que a lo largo de toda su trayectoria, con tanta experiencia que tiene, pues habrán sido muchos los casos de éxito. Pero no sé si le gustaría compartir con nosotros alguno que le haya sorprendido gratamente por su resultado. No, en realidad son tantos que es como difícil acordarme de uno en especial. Pero he visto personas que han mejorado la visión, que han mejorado la visión, que han podido caminar después de estar minusválidas durante algunos años. No, son múltiples en todos los campos. He visto sanar cáncer. Y digo, he visto, que conste que yo no estoy diciendo que sané nada. Yo no sano ni un dolor de cabeza. Yo ayudo a que la persona potencie los recursos internos que tiene, los aplique en sí misma y sane. Porque si la mente nos puede enfermar, como está demostrado con tantas personas que se creen cuánta enfermedad escuchan que llegó al barrio, pues la misma mente los puede sanar. Y yo les ayudo a eso, a que lo descubran. Qué bien. Y en base a toda su experiencia, para usted, ¿cuál es su opinión sobre los extraterrestres y sobre la supuesta influencia o no de la raza humana? La opinión es muy fácil. Supongamos este edificio en el que cada uno está. Miren la baldosa. Observen la cantidad de granitos, de mugre o de cualquier otro elemento que tenga ahí, en ese edificio. Si yo les digo que el único punto de ese edificio que tiene vida microbiana es ese que está ahí abajo, y solo ese, lo demás está completamente escéptico, no hay nada. Ustedes dicen, Aurelio está loco. ¿Cómo decir que en este edificio tan inmenso, el único granito con vida y con inteligencia y con microbios es ese? Pues bien, ahora llevemos el ejemplo del edificio al cosmos, tan inmenso que no le hemos podido ver los límites. La tierra es una motica de polvo flotando en ese espacio vacío. Entonces, si yo digo, el único lugar del cosmos habitado y con inteligencia es la tierra, más de uno así, así dicen, este científico está loco. La conclusión es, en todos los lugares del cosmos, donde haya condiciones físico-químicas apropiadas para la vida, hay probabilidad de que haya vida. Yo estoy diciendo probabilidad. Si es que la tierra en algún momento de su existencia tuvo probabilidad de que se formara la vida, y se formó aquí, cosa que también dudo que se haya formado aquí, pudo haber venido como esporas de vida en tantos meteoritos que caen cada día y cada noche a la tierra. Pongo el ejemplo de otra manera. Imagínense que estoy tomando mi café y yo le pongo terrones de azúcar, de estos que tengo en esta caja. Pero en cierto momento, cuando me iba a tomar el café y le iba a echar el terrón, vi que tenía cantidad de hormigas. Porque ustedes saben que cuando una hormiga logra encontrar un poquito de azúcar, con sus antenitas se lo anuncian las otras hormigas. Y al rato ya eso está lleno. Pues bien, me dio tanto enojo, tanto coraje, que desparramé esta caja de terrones de azúcar a todo alrededor. Unos terrones cayeron allá en el jardín, otros cayeron allí en la carretera, otros cayeron allá en el techo, otros cayeron en... Dos millones de años después, regresé a este lugar. ¡Wow! Ustedes no se imaginan lo que pasó con esas hormigas que yo desparramé. Las que cayeron en el jardín, donde hay muy buena cantidad de comida, se volvieron pacíficas. No hacen daño a nadie, porque no tienen que competir por nada. Otras que cayeron allí, en la tierra infértil, en esa zona árida y caliente, fueron desarrollando pesuñas, cuernos, dientes, y se atacan, compiten por el poquito alimento que hay. Pero son las mismas hormigas que yo desparramé hace dos millones de años. Entonces, lo mismo sucede en el cosmos. Alguien dijo que hace muchos millones de años, alguien se enojó y desparramó un gran planeta en forma de un Big Bang, una gran explosión. Y esos terrones de ese planeta se están expandiendo y alejando del centro de la explosión. Y según esa teoría, la Tierra es uno de esos terrones. Entonces, perfectamente, pudo haber traído, para poner el ejemplo, hormiguitas de ese gran planeta. Pero esas son teorías. Entonces, sí, negar la existencia a los extraterrestres es como negar que en este momento yo me puse así, como difícil de hablar. Pero voy a tomar mi café para componer la voz. Listo, ya. Creo que por aquí está Carlos González, que es el presidente, y creo que quería saludar un momentín, a ver si está disponible. ¿Carlos? Hola, buenas tardes. Te voy a poner en pantalla, si no te importa, Carlos. Sí. Hola. Un segundito. A ver si me deja el sistema y te destaco. Ahí estamos. ¡Uy, con los alumnos! Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aurelio, un abrazo. Gracias por participar con nosotros y que gocemos de ti también en la Asociación Española de la Telepresiva. Quiero que sepáis que estamos en plena clase y que hemos interrumpido la clase para unirnos a la conferencia. Así que, bueno, desde aquí, desde Cártama, desde España, con parte del alumnado. La otra parte del alumnado está por ahí conectado online, que tenemos alumnos de varios países. Y nada, pues, un abrazo. Enhorabuena a nuestros compañeros de la Junta Directiva por haber sido capaces de organizar también las cosas sin mí. Eso es muy bueno. Gracias, Aurelio. Gracias a todos. Ahora. Entonces, continuamos con el tema. Aurelio, ya hemos tenido encuentros. Primero, tenemos en la historia de la humanidad rastros, huellas, pinturas que parecen indicar que sí, que ha habido los encuentros. Dos, tenemos unas construcciones de piedra en Egipto, en Cusco, Perú, que con la tecnología que hoy tenemos no lo podemos explicar. ¿Cómo movieron las piedras? ¿Cómo las cortaron? ¿Cómo las ajustaron que no caben una baja de papel? ¿Con qué las cortaron? Entonces, vienen las teorías. No, vinieron hermanos del universo en sus naves hace muchos años a ver cómo se comportaban estos aborígenes, porque en ese momento éramos aborígenes y todavía muchos lo somos porque destruimos el planeta en el que estamos. Y trataron de ayudarnos. digo trataron porque voy a poner un ejemplo. Yo hace poco un mes estuve en Cusco viendo allá Machu Picchu y otros sitios. Digo, ¿cómo hicieron esto? Evidentemente con esas herramientas que tenían a su disposición en ese momento no tiene explicación los cortes y los montajes. Entonces, ya empiezo yo a locurar. Digo, no, vinieron hermanos del cosmos en sus naves a enseñarle a estos incas cómo cortar las piedras, cómo moverlas, cómo ajustarlas. Y trajeron herramientas ellos. pero en cierto momento estos incas dos hermanos se pusieron a pelear entre sí y un hermano mató al otro. Estoy hablando de jefes incas y estos hermanos del universo viendo que no íbamos a seguir el ejemplo que nos querían dar de trabajar en paz, en armonía y construir. Tomaron sus herramientas y vámonos otra vez en la nave. Esta gente todavía no está preparada para nuestro encuentro. ¿Cuándo estás? ¿Cuándo qué? Pasas ya. Bueno, entonces continuamos mientras se acuerdan de acuerdo a los que están hablando. Sí. A ver si lo localizo y lo callo. He tenido la fortuna de tener un gran amigo que tuvo encuentros cercanos con ellos. De tú a tú. Y me lo hablaba, me lo comentaba, una persona sumamente seria que ya murió. Afortunadamente antes de que muriera le dije a mi sobrino que lo filmara por lo menos para dejar testimonio de algo. También conocí a Ricardo que ya ustedes lo conocen de Argentina pero que ha estado en España, ha estado en muchas partes de Estados Unidos que ha tenido encuentros cercanos con ellos. Hablemos del ministro de Defensa al Canadá que ya murió hace dos años. Dijo, están aquí entre nosotros, hemos hablado con ellos y vienen de distintas regiones del cosmos y vienen a ayudarnos, traen agendas diferentes y son más comunes aquí que los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas. O sea, que ha habido gente de peso hablando de eso. Entonces, conclusión, mi opinión, no somos los únicos en el universo, no estamos solos. ¿Y cómo es que cuando está haciendo, cómo es que se facilita la presencia o de estos extraterrestres cuando en terapia regresiva o en hipnosis? Bueno, hablemos de las dos cosas. En la vida real se programan previamente encuentros telepáticos y yo podría contarte experiencias personales. Hablemos de una personal con testigo mi hijo y mi nuera Luz Miriam. Hace como 10 años estando en nuestra casa mi hijo no se había casado miramos por la ventana y había un ovni allá arriba y mi hijo mirando más en detalle me dice no papá no hay uno hay dos ya miré hacia donde él me señalaba y efectivamente el uno que vimos primero iba al encuentro del otro y luego se desaparecieron. Hace cuánto hará no sé seis meses ocho meses estábamos en la piscina de esta edificio donde estoy con mi nieto estaba mi hijo leyendo un libro era un gran lector no puede estar sin leer y mi nuera también estaban los dos ocupados y yo estaba poniéndole cuidado a mi nieto y no sé por qué en ese momento me vino a la mente el recuerdo de hacía diez años esos dos ovnis y interrumpí a mi hijo que estaba leyendo su libro le dije Alejo te acuerdas hace como diez años estando en la casa cuando vimos dos ovnis y me dice sí y ahí están como si ahí están si le está leyendo un libro miramos para arriba y había trece eso alcanzó a contar los miriam yo no lo alcancé a contar todos trece porque se empezaron a ir y se fueron pero como los visualizaban no ovnis objetos arriba como si verdad ahí arriba trece contamos a lo mejor había más inicialmente pero como es que Alejandro que está concentrado en la lectura de su libro yo le hablo de eso y me dice sí ahí están y cómo me vino a mí a la mente el preguntar por ese tema como que dice Aurelio mira que aquí estamos vamos a dar una prueba y ya en otra ocasión también había visto otra nave o sea no he sido el único ahora vamos al segundo tema que pusiste en las hipnosis no crean todo lo que en la hipnosis se dice mucho es producto de la imaginación parte son semillas sembradas por programas de televisión y películas de cine mucho son semillas sembradas por conversaciones que escucharon entonces el paciente llega el momento en el que confunde la realidad con la ilusión con la fantasía y lo expresa a través de una supuesta regresión hipnótica un supuesto encuentro supuestos chips que le implantaron no mucho no es real segundo estos hermanos del universo igual que nosotros si fuéramos a viajar a algún lugar necesitamos disponer y preparar naves de alta tecnología para eso necesitamos preparar científicos que van a ir a eso ellos no están para jugar para gastar tiempo y corriente en eso no ellos hacen sus viajes de forma planeada y ya con objetivos muy claros entonces muchos de los supuestos encuentros no son reales nos pregunta Loli Bell que como distingue si es real o no listo como distinguirlo a Jesús le hicieron esa misma pregunta y él respondió si es que eso fue cierto por los frutos se conoce el árbol pero lo voy a contestar de varias maneras estoy en el desierto caminando porque me gusta caminar por todas esas arenas pero resulta que olvidé poner agua en la mochila y me estoy muriendo de sed quedé sin fuerza si cae a la arena y estoy deseando que llegue alguien a ayudarlo pues resulta que quien sabe quien me escuchó en el más allá y vino alguien del más acá montado en un cabello un beduino en un cabello no aclaro en un camello en un cabello venía por un microbio en un camello se acercó a mí me ve ya a punto de morir él sacó algo así que tenía en una mochila y en el camello parecía como un estómago de oveja y me dio a beber eso eso sabía un poquito raro pero yo me lo tomé y fui recuperando las fuerzas fui recuperando las fuerzas y haciéndome entender porque yo que iba a hablar ese idioma de ese beduino le dije what do you drink me y le hacía señas así usted que me dio y él haciendo señas me mostró el camello por donde orina y yo le entendí que era ronini de camello oiga casi me desmayo otra vez porque a mí no me gusta y era la primera vez que lo bebía pero me salvó la vida pregunta si algo salvó tu vida qué importa saber de dónde venía qué importa saber de dónde lo tomar pues bien si ese supuesto imaginario real extraterrestre vino a darte un mensaje que te ayudó hizo cambiar para bien tu vida qué importa saber si fue real o imaginario pero hay encuentros donde dan pruebas físicas y vamos al ejemplo de mi amigo Evelio Rojas que mencioné que ya había muerto y que mencioné que yo conocía desde que era jovencito y desde esa época Evelio tenía contacto con ellos y me los contaba una vez me dijo Aurelio hablé con uno de ellos pero voy a contar cómo fue el encuentro tomo café porque se me hizo una cosita Evelio y ya lo puedo decir en ese momento no podía era un líder de las FARC grupo de guerrilleros colombianos que no compartía yo que eso quede claro Evelio y yo compartíamos todo lo que era tecnología era un sabio Evelio sabía electrónica Evelio sabía de química Evelio sabía de plásticos y yo en ese tiempo estaba empezando mi pequeña empresa de electrónica fabricando piezas cositas y Evelio me ayudaba me asesoraba pero cuando él me hablaba de política de la que él tenía yo le decía no esa parte yo no y entonces llegó un momento que ya no me volvió a hablar de eso y tenía mucho poder varias veces lo capturó el ejército varias veces lo capturaron los Helenos Helenos era un grupo guerrillero contrario a las FARC una vez lo capturaron los paramilitares los hermanos Castaño y de todas esas tres veces se escapó de morir y él me contaba todo eso yo lo visité una vez en la cárcel y estos hermanos del universo se le aparecían en cualquier parte se materializan ya me lo holografas de alta tecnología llámelo presencia real no importa y un día estando en la cárcel viendo jugar a los otros prisioneros en el patio se le sentó uno de sus amigos del universo en la banqueta al lado y le dice muy preparados yendo a la luna pues lleven motosierras le dice el amigo él decía que a veces le presentaban amigos que eran muy charlatanes y otros muy serios se le presentó uno a los charlatanes pues lleva el motosierras y Ebelio siguiéndole la corriente le dijo ¿y para qué? es que hay mucho monte para tumbar mucho árbol le dijo no hay agua y está congelada la motosierra era para cortar el agua en bloques y poderlo sacar y descongelar y Ebelio le dijo ¿y tú por qué sabes eso? no es que nosotros viajamos por todas partes otra vez estando también en la cárcel una de las varias veces que fue se le presenta en la celda que él ya tenía solo sin compañía porque ya estaba sufriendo infartos del corazón bueno infartos sí del corazón y ya en cualquier momento lo mandaban a una ambulancia para la clínica cardiovascular entonces ya no le ponía compañero de celda el camarote superior estaba vacío una noche de madrugada se le apareció uno de sus amigos adentro en la celda y empieza a ponerle conversación a Ebelio se le habían roto las gafas esa semana incluso la esposa fue a visitarlo y vio que las gafas que se las dieron en la cárcel pero de las ordinarias de vidrio estaba roto un lente y la esposa le dijo Ebelio cuando terminemos la visita me la dar yo la mando a arreglar se le olvidó dárselas y a ella reclamarlas pues tranquilos se le aparece su amigo y Ebelio tenía las gafas aquí en el camarote y el amigo le dice Ebelio se te rompieron las gafas y Ebelio me contó que mientras conversaban de toda clase de temas menos religión de tecnología hablaban mucho vio que el amigo empezó a sobar las gafas la soaba y la soaba mientras hablaban cuando terminó la conversación el amigo se va a despedir le dice ahí te dejo tus gafas el amigo se fue se desapareció cuando Ebelio toma las gafas el lente está restituido no le falta nada y yo fui testigo de eso porque Ebelio guardó el trozo de vidrio del lente roto interesante otro de los mismos amigos estando en su casa libre estaba con su familia sus dos hijos su esposa y van a ver televisión un partido de fútbol que van a pasar faltan 15 minutos para el partido y se le aparecen no recuerdo si me dijo dos o tres de sus amigos ahí en la casa sin pedir permiso y le empiezan a poner conversación el dice Ebelio para que creas lo que te dijimos la última vez te vamos a dar una prueba dentro de poco va a comenzar un partido de fútbol te vamos a dar desde ya el resultado va a quedar 5-0 ganando Colombia a ese resultado lo puede dar cualquiera que sepa el fútbol 5-0 ganando Colombia sí pero es que no he dicho quién era el oponente el oponente era Argentina nunca Colombia le ganaba a Argentina nunca y mucho menos pensar que le ganaba 5-0 se despiden sus amigos empieza el partido termina el partido 5-0 bueno ya llevo mucho rato y hay gente queriendo hacer preguntas a mí me gustaría preguntarte porque nosotros somos más bien de la línea dentro de lo que es terapias regresivas que no utilizamos inducción hipnótica nos basamos más en el síntoma en fin nos gustaría si nos puedes decir un poco por qué tú ves que es necesario el hacer inducción hipnótica precisamente ya que eres un gran experto de eso para entenderlo un poquito mejor las diferencias con las técnicas por ejemplo que usamos nosotros primero expliquemos para los que nos están oyendo y nos saben de eso que es la inducción porque yo tampoco estoy usando inducción bien al principio en la hipnosis clásica se utilizaba el péndulo o si utilizaba la llama de una vela hagan de cuenta que esto es una vela y esta es la llama mirando fijamente la llama siguiendo el movimiento del péndulo otro siguiendo los dedos de la mano del hipnotista otro otro relaja ahora el dedo gordo de tu pie izquierdo ahora relaja la pantorrilla y no hago todo el proceso porque me demoro 20 minutos para decir qué parte del cuerpo tiene que relajar mejor dicho esa inducción era todo un relajo pues yo empecé así porque yo empecé leyendo unos libros de un hipnotista francés que yo admiro muchísimo y lógico hace ya mucho tiempo murió Paul Jagot libros excelentes yo aprendí con esto y lo que me enseñó un compañero de bachillerato estoy hablando de tercero cuarto bachillerato yo era un niño de 13-14 años y Orlando Rodríguez Villa me enseñó y con lo que él me enseñó yo me iba para la librería de Medellín a buscar libros de hipnosis pero libros nuevos que iba a encontrar si ese tema estaba vedado me iba para la librería La Anticuaria donde vendían libros de segunda de personas que viajaban por Europa por Norteamérica que traían libritos y ya viejos los vendían y los revendían allí yo iba y los compraba estos libros fueron comprados allá en la Anticuaria vea libros viejos amarillos y ya fui perfeccionando la técnica que me enseñó mi compañero Orlando yo empecé haciendo hipnosis de espectáculo de entretenimiento con los compañeritos de mis hijos después con los vecinos de mi prima y así pero ya ese año se me bajó la fiebre por la hipnosis una vez que ya aprendí y vi que era capaz y nunca más hasta después de que lo volví a empezar hice pasaron fácilmente 20 años pero un día mi hermano le comentó a mi sobrino que ya hacía hipnosis y mi sobrino que había leído el libro de Brian White muchas vidas muchos sabios quería ver si eso era real y me dijo tío usted que hipnotiza porque no entra en hipnosis a fulanito me lo pidió mi sobrino como le decía que no me fui para allá para resumir el cuento y ese muchacho entró en hipnosis yo no sabía lo de vidas pasadas ni creía mucho en eso y aún todavía me cuesta creer entonces lo llevé a que recordara hasta la niñez hasta que era un bebé y él fue y le contó a sus padres lo que él narró y le dijeron que sí que eso había sucedido pues al otro día llega otra vez mi sobrino tío él quiere saber quién fue antes y yo también tenía curiosidad y yo ya me leí entonces con más ánimos el libro de Brian White que a propósito está firmado por el autor esa es la firma de Brian White dedicado a mí entonces lo entré en hipnosis hice más o menos lo que había visto de Brian White y se fue a vidas pasadas y es que eso es cierto entonces imagínense de ahí en adelante yo empecé a hacer hipnosis para que me vieran recuerden que yo era el jefe de mi empresa me miraba al espejo y me decía Aurelio me das permiso de hacer una hipnosis hoy en tiempo de trabajo sí Aurelio tómate el tiempo que necesites no tienes que pedir permiso tú eres el jefe de esto ah bueno Aurelio muchas gracias y así empecé y fui perfeccionando pero recuerden que dije al principio utilizaba las técnicas que explicaban aquí de la inducción eso se demoraba fácilmente 20 minutos mientras relajaba a todo el cuerpo y después de los 20 minutos ahora sí empezaba la terapia cuando yo lo hacía por entretenimiento para que vieran quién era yo pues no había problema en gastarme tres horas en eso cuatro qué problema había primero no estaba cobrando o sea que el cliente no el cliente no el amigo no me podía decir que yo utilicé eso para hacer preguntas mías ¿por qué? si no le estoy cobrando le estoy tratando de ayudar estoy poniendo mi tiempo entonces aproveche para hacer preguntas y aprender todo lo más que fuera entonces había terapias en que me demoraba tres, cuatro horas un amigo mío Gabriel Calle que fuimos empezando ese semillero juntos un día me llamó y me dijo Aurelio tengo una paciente que viene a Guajira llevo ya cuatro horas y estoy mamado les traduzco para los que no entienden estoy muy cansado yo me fui para allá a ayudarle nos demoraba otras cuatro horas más o sea en total ocho la paciente despertó fresca como una lechuga claro durmi ocho horas pero Gabriel y yo estábamos cansados yo cuando ya me retiré de la empresa la siguió manejando mi hermano y me puse a hacer esto ya de tiempo completo y que yo ya tenía que vivir de esto me puse a ver que tres cuatro horas por sujeto era mucho entonces cuánto tendríamos que cobrar no al principio cobraba muy poquito casi que para que me vieran y yo me propuse ir mejorando la técnica que era importante que no que era superfluo y fui rebajando la inducción ahora pon rígido el brazo ahora tu cuerpo está rígido ahora tus párpados no se pueden abrir mentiras que en algunos si se podían abrir y ese error que cometíamos diciendo que no se van a poder abrir errores de principiante fui rebajando esa inducción de 20 minutos tal vez a 10 yo no Aurelio usted que rebajalo más 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 Aurelio cuántos demores en la actualidad yo pienso que un minuto pienso que un minuto porque ya yo no hago inducción yo ya le digo cierra los ojos que vamos a conversar y conversando conversando la persona se va entrando en hipnosis Aurelio no es necesario poner un semáforo que diga ya está en hipnosis no Aurelio entonces usted no se da cuenta cuando está en hipnosis ¿para qué? Lo importante es ir haciendo la terapia que eso fue el paciente el paciente no fue a que yo le hipnotizara que quede clara eso fue a que yo le ayudara a sanar algo fue a que yo le ayudara a hacer una terapia el pin primordial no era hacer una hipnosis él no me puede reclamar que yo no le hipnotice así como no tiene sentido ir a reclamarle a Fassman a Mandrake o a Tony Camo ah pero usted me hipnotizó pero no me hizo terapia no Fassman le dice es que yo no hago terapia yo hago hipnosis yo hago espectáculo y si le hace ese mismo reclamo a Tony Camo o a Mandrake el mago le van a responder lo mismo señor es que usted vino a mi teatro a mi espectáculo fue a quisiéramos me reír a entretener ese público usted no vino aquí a que le hiciera terapia pues bien entonces que sentido tiene que una persona venga donde mi a decirme usted me hizo terapia pero no me hipnotizó no señor es que yo no soy Fassman ni soy Mandrake ni soy Tony Camo yo no hago hipnosis me hago entender entonces ahora si para responder la pregunta yo ya no hago inducción ya le digo cierra los ojos que vamos a conversar y funciona Aureli cuál es el procedimiento para qué lo voy a decir si hay muchos vídeos y yo no lo recorto ahí está completo desde que empiezo hasta que termino 5.000 vídeos ¿no? más de 5.000 más de 5.000 en los primeros está el sistema clásico de la inducción en los primeros ya en los últimos no ¿y cómo sabe cuando el paciente ha entrado en hipnosis o en el estado adecuado para? no interesa saber claro está que el lenguaje corporal uno lo tiene en cuenta si frunza el seño si mueve los párpados si mueve los lobos oculares si aprieta las manos ahora lo como que aprieta las manos tengo artritis rematoidea me duelen las articulaciones de los dedos y el terapeuta me dice Aurelio ¿usted odia a alguien? sí no lo puedo ni ver me provoca pegarle ese es el ademán inconsciente de estetorializar de somatizar una rabia entonces el cuerpo habla cuando los labios no ya eso lo enseña la experiencia pero le repito a los principiantes no se preocupen por saber si está hipnotizado o no incluso se puede hacer la terapia con los ojos abiertos y está en hipnosis ojos abiertos hubo una jovencita que no quería dormirse si es que vamos a llamar dormirse cerrar los ojos no los quería cerrar yo le decía cierra los ojos no y es que los tengo que cerrar sí cierra los para que no te distraigan no es que no me distraigo hágamela con los ojos abiertos no me había dicho que estaba programada por su mamá cuando era una niña su papá llegaba ebrio tomado borracho de madrugada y la mamá le decía desde temprano no nos podemos dormir hay que esperar a su papá claro porque el borrachito llegaba a poner problemas no nos podemos dormir no nos podemos dormir pues esa niña tenía programación entre otras cosas pues no me lo había dicho lo descubrí ya en la terapia y aurelio como la logró terapiar vea primero le voy a explicar de donde viene eso como hice el cambio Milton Erickson fue un psiquiatra norteamericano que hacía esta hipnosis sin inducción conversacional él tuvo poliomielitis desde niño un día su papá que tenía un rancho finca o lugar de trabajo en el campo estaba tratando de entrar una vaca al establo pero la vaca no entraba el papá con la soga con la cuerda la jalaba de los cuernos la tiraba tratando de entrarla y la vaca entre más fuerza hacía el papá más reculaba y hacía muu muu les traduzco para los que no entienden del lenguaje las vacas no me entras viejo calvón el niño en este caso Milton Erickson que estaba viendo le dijo papá yo le ayudo a entrar la vaca y el papá lo miraba él con ese problema de polio para caminar no podía él con toda la fuerza pero tanto le insistió el niño que para quitárselo de encima le dijo entrela pues usted y Milton en vez de irse para el frente y tirar de los cuernos como hacía el papá se fue para la parte de atrás de la vaca y le pegó un jalón de la cola cuando la vaca estaba descuidada oiga que susto le dio a esa vaca tan tremendo fue tanto el susto que pegó carrera y se metió al establo pues bien yo le decía a esta niña cierra los ojos hasta que resolví cambiar de estrategia me fui por detrás y la jalé la cola Aurelio y usted cómo bajó esa niña la cola le dije bueno está bien deja los ojos abiertos pero baja los párpados y ahí mismo los bajó ella estaba programada para no cerrar los ojos pero no estaba programada para dejar los ojos abiertos y bajar los párpados y ya luego podía hacer la terapia común y corriente que bien Aurelio hemos llegado a los 100 así que te he ganado la apuesta que hemos hecho justo antes de empezar tú dijiste 50 y yo digo por lo menos 100 que lo sepamos todos felicidad Aurelio estupendo muchísimas preguntas estamos barreando Aurelio nos pregunta por ejemplo Alejandra que cómo sabe si los seres que nos visitan en la noche son a espíritu o a extraterrestre vea no importa saber si es un sueño no importa saber si es un imaginario no importa si es un espíritu o si es un extraterrestre pregunta usted disfrutó su sueño yo soy uno que los disfruto mucho sea el sueño que sea no hay manera de saberlo y se lo voy a contestar con un ejemplo pero déjeme tomar café primero imagínese algo que no es cierto y que yo cuento en los cursos soy amigo personal de Gabo Gabriel García Márquez premio Nobel colombiano de escritura aunque no puse la puntuación eso premio colombiano sonó muy raro que ustedes entendieran soy amigo de él le conozco la letra le conozco la firma y acaban de llegar con un sobre este yo miro por detrás dice remitente Gabriel García Márquez está escrito a mano y es la letra de él y aquí dice para Aurelio Mejía yo lo abro y como estoy con ustedes lo voy a empezar a leer porque yo soy amigo de Gabo yo abro y empiezo a leer y ustedes ven que yo cambio de colores como el camaleón y empecé a leer pero suspendí la lectura Aurelio ¿por qué suspendió? no, no, no es que estamos con yo de la noche y hay muchas preguntas no, Aurelio díganos ¿por qué no quiso seguir leyendo? les voy a ser sinceros me está insultando me está diciendo un montón de cosas feas me está diciendo viejo cabrón chingón les traduzco pero mejor no porque aquí me indigamos no traducir entonces por eso no quise seguir leyendo Aurelio Aurelio ¿usted está seguro de que esa carta es de Gabo? claro yo le conozco la letra y tiene la firma Aurelio no mucha gente que falsifica letras falsifica firmas y ustedes tienen unos amigos que son muy promistas a lo mejor sus amigos escribieron esa carta y es un bulo es un hacke es un es un fake es falsa ah entonces como me doy cuenta si es de Gabo Aurelio se da cuenta si es de Gabo si le cuenta ahí un secreto personal que solo ustedes dos conozcan solo ustedes dos ah bueno voy a leer la carta a ver si me cuenta el secreto estoy leyendo la carta y veo que menciona el secreto pero no el secreto es el libro que escribieron por ahí hace tiempos de como ganarse la lotería no 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 otro secreto ay si es de Gabo no Aurelio acuérdese que Gabo toma mucho whisky y cuando tome el whisky se enlaguna se le olvidan las cosas se pierde y está con esos amigos bromistas y soltó el secreto lo soltó o sea que ya no es secreto y ahora los bromistas le mencionaron a usted el secreto en la carta se dan cuenta que ni aún con toda esa cantidad de cosas para verificar puedo decir que es de Gabo entonces ahora pregunto ¿cómo probar si es el espíritu de Simón Bolívar? ¿cómo probar si es el espíritu de Jesús? no hay manera a no ser que de pruebas físicas de lo contrario no pero yo pregunto ¿para qué probar? más bien mire el mensaje ¿qué importa saber de dónde viene el consejo? si le va a cambiar su vida para bien si es para mal no lo tome dígale a ese espíritu que siga su camino vete en paz muy bien Marisol le pregunta ¿cómo hace a través de regresiones para conseguir que abandone el cuerpo una entidad negativa? vuelvo y repito vuelvo y repito puede ser un imaginario si la persona se creyó el imaginario que tiene la posesión son de 10 espíritus yo se los trato como reales para ella en la terapia recuerden que yo no estoy escribiendo libros de historia ni estoy escribiendo libros de espiritismo yo estoy haciendo terapias y puedo utilizar clasebos psicológicos entonces los trato como reales y los convenzo de que sigan su camino hacia la luz yo no los expulso porque de pronto son reales y después se devuelven y por la noche me halan las patas y que miedo no, no, no sin expulsarlos que es extraterrestre igual lo trato como real y lo aprovecho para que me ayude a sanar la paciente no y así es el mismo Lucifer oiga se me ha sorprendido varias veces ese negro bueno negro en muchos países rojo en México el chamuco es rojo en los otros países es negro oiga yo pongo a ese negro a trabajar para mí a que me ayude con la paciente bueno Lucy porque yo le digo Lucy ayúdeme pues con esta paciente y váyase ya para esos infiernos que lo están esperando allá todos esos brujos y brujas que ya se fueron antes y están todos esos ayudantes suyos contenedor diciendo que por qué Lucifer se está demorando para llegar así pues Lucy váyase y lo despacho y ahora le digo entonces Lucifer no le ha hecho nada vea llevo más de 20 años retándolo que me he ciego que me he tuerto que me ponga a hablar más tontería de las que estoy diciendo que me ponga a echar babasa que me queme con lenguas de fuego y hasta ahora no lo ha hecho conclusión es un imaginario no existe mi abuelo decía a las iglesias infúndeles miedo y los tendrá dominado y pare que le hicieron caso a mi abuelo porque crearon el cuento del demonio oiga ya dinero que lava las iglesias ese negro si no fuera por el demonio a bastantes pastores es que había pobres Mario le pregunta que cuál es la regresión que más le haya dejado impactado o pensado por muchos días como me preguntó la más entre más de 10.000 o 15.000 que llevo me es difícil buscar a por todas las neuronas pero muchas me han impactado miren lo más bien en internet y a ver por cuáles impactan ustedes miren los títulos que son más de 5.000 y miren la que le llame la atención Maite le dice que nos dice que si nos explica cómo aplica su técnica que qué guión aplica de instrucciones si lo hubiese y si cuando hay personas que tienen más dificultad para entrar en gnosis pues cómo hace para facilitar el proceso bueno le voy a contestar la pregunta pero primero este libro lo tiene gratis lo puede descartar gratis descargar yo dije descartar no corrijan descargar entren en mi página aurelomija.com y lo descargan claro está que no es la última versión porque esa página se me quedó congelada ya hace más de un año porque me la hizo un programador en Barcelona le perdí el rastro y esa entonces ahora un familiar me la está haciendo nuevamente ya en otro sitio y tengo el apoyo de mi amigo Antonio Sancho en Carolina del Norte y tengo el apoyo de mis amigas de Lima que no digo nombre porque son varias me están ayudando también haciendo una nueva página pero por ahora descarguen ese este tampoco es el último a pesar de que está con fecha supuestamente muy reciente abril de este año 2022 abril y porque no es el último recuerden que yo aprendo de los cursos aprendo de las terapias y voy poniendo en la versión pdf lo último o sea que el pdf si está actualizado y el pdf se lo despacho a quien lo quiera mi colega Gloria Cosío de Lima lo tiene y se lo despacha a la cantidad de personas que le escriban y leen sus datos o si me mandan a mi whatsapp yo también se los mando o sea hay muchos canales para descargarlo o Carlos Llerena de Lima Perú también se los manda y los datos están al hacer clic en este video donde dice mostrar más o en los videos de las regresiones de las terapias está el dato de Gloria Cosío yo me mantengo muy ocupado a mi es muy difícil estar pendiente de leyendo quien me escribió casi que no leo el correo a que horas si me escriben cantidad entonces me ayudan otras personas a leer el correo pero si no tienen problema en el libro ahora sigo contestando la pregunta yo a los videos no les corto no los edito está completo desde que yo empiezo mírenlos tercero no comete el error que yo cometí al principiar te voy a hipnotizar muchas personas tienen ideas equivocadas preconcebidas de lo que es la hipnosis o preinformadas mal y piensan que llevarlo a hipnosis es crear inconsciente a merced del hipnotista dormido y eso no es cierto la persona de hipnosis es consciente entonces ya no le digo te voy a hipnotizar le digo cierra los ojos vamos a conversar eso es todo Aureli que sigue para que le repito lo que está repetido en tantos videos que son libres públicos nos preguntan que si aparte de su libro nos recomienda alguna bibliografía básica que usted considera imprescindible para poder iniciarse en la hipnosis y en la explicación pues si son obedientes y bajan el libro observarán que aquí dice bibliografía y ahí le doy la lista de todos esos libros que yo leí natalie le pregunta si una persona en silla de ruedas podría caminar con su terapia wow super extensa la bibliografía verdad no es una larga vea me preguntó que si una persona en silla de ruedas puede volver a caminar con su terapia haga de cuenta que yo soy el dueño de una clínica tengo cirujanos tengo psicólogos tengo enfermeras y me llega una persona con cáncer y me dice usted me garantiza que me cure el cáncer que le conteste el dueño de la clínica señor señora no le puedo garantizar eso llego fracturada mi pierna como en tres pedazos oiga ese camión pareció una planadora vea como mejor la pierna usted me garantiza que ahora sus cirujanos me dejan esos huesos como nuevos y volver a caminar sin cojear y sin dolor señor no le puedo garantizar eso tengo un ruido en el oído un acúfeno como un grillo ahí y llego a la clínica señor usted me garantiza que yo salgo escuchando perfecto sin audífonos y sin ese ruido no le podemos garantizar eso ninguna rama de la medicina ni de la psicología puede garantizar nada ninguna puede que un mecánico de carros le garantice que su carro quede funcionando bien después de que pase por el taller puede si le puso las piezas nuevas y las calibró bien pero que piezas nuevas las vamos a poner a una persona que llega ya con bastantes dolencias 40 años en la pierna izquierda 40 años en la pierna derecha o sea 80 años entre las dos piernas y sin contar lo que tiene entre las dos piernas porque eso ya es problema de otro tipo de médicos no igual aquí lo que sí puedo contar es casos de personas que llegaron en silla de ruedas y salieron caminando que ya soy distinto pero no estoy diciendo que todas las personas que llegan en silla de ruedas salen caminando pero en Barcelona una persona que llegó en silla de ruedas después de 10 años salió caminando que interesante Susana nos pregunta si ha trabajado casos de esquizofrenia pero pregunto ¿y quién puso esa etiqueta de esquizofrenia? ¿por qué lo rotularon? más bien dígame usted ¿qué siente? ah no es que yo siento que me habla el televisor pues si no quiere querer el televisor apáguelo no pero es que también me hablan las paredes y me habla la lámpara ah no venga hagamos un hipnosis a ver qué es lo que pasa al morrer un espíritu y ese caso me tocó una jovencita y eso existe en internet compartido pongan Aurelio Mejía esquizofrenia llevaban con esta joven ya su buen tiempo visitando psiquiatras la abuela estaba desesperada y se comunicó conmigo yo atendí a su nieta la entro la entro en hipnosis y le digo lo que es estilo vea el origen de esas voces resulta que esta jovencita tenía capacidad mediúnica estaba recibiendo el espíritus y entonces la empodero la potencio le hago ver el don que ella tiene y se sintió feliz de poder ayudar a espíritus entonces ayudamos real o imaginativamente no importa a los espíritus que ese día estaban ahí en la habitación lo ayudamos a trascender a la luz y le enseñé cómo lo hacía la próxima vez que algún espíritu se arrimara a pedirle ayuda esta jovencita se sintió súper bien al tiempo me puso un whatsapp con voz con sonido la abuela que no se los digo porque no voy a escarbar ahora el teléfono perderíamos tiempo ese testimonio también está ahí en internet la abuela dándome las gracias que nunca más volvió a suceder lo de la tal esquizofrenia es el problema cuando a uno le ponen rótulos etiquetas por eso en la terapia cuando me llegan con exámenes médicos y con un listado hecho en computador yo le digo no dígamelo usted con sus palabras eso no tiene sentimientos ah no es que yo tengo síndrome de depresión mayor me diagnosticaron esto no a mí no me digan lo que le diagnosticaron dígame lo que usted siente y eso es lo que yo trato y funciona de maravillas interesante personalmente me llama mucho la atención cuando en sus sesiones la facilidad con la que aparecen los espíritus o las almas perdidas y la correlación o posible correlación entre malestares físicos de una parte del cuerpo y este tipo de energía ¿cómo lo ve usted? sí igual la persona puede somatizar como ya le expliqué con las manos o con los dientes porque emociones somatizar somatizar es que algo que esté en el plano mental lo lleva al plano físico como un síntoma pues bien la persona y voy a contar caso real cuando estaba en estado de estrés de tensión el brazo se le ponía rígido los médicos no entendían por qué no le buscaban y todo estaba bien pero rígido no lo podía ni doblar era una señora la entra en hipnosis encuentra localiza el origen de tu dificultad con el brazo ya está soy hombre soy joven no recuerdo y me dijo 15, 16 años trabajo en el campo en un sembrado yo vivo en una casita pobre somos muy pobres con mi mamá y mi familia mis hermanos robo comida de ahí donde trabajaba en el sembrado para llevar a mi casa se dieron cuenta los patrones me encerraron en una habitación en una cabaña lógico están enojados y lo amenazan y él no le dan esperanzas de que lo van a dejar salir escapé está pasando el tren me trato de subir al tren me agarré del tren el tren va rápido estoy tratando de subirme quién sabe qué perno se agarró estoy tratando pero estoy cansado no logro sujetarme estoy cansado y hace toda esa manifestación de cansancio y de que está con ese brazo rígido agarrado el perno me caí me maté morí pues murió en ese estado de estrés de ahí venía perdonó a los patrones perdonó a todos y sanó eso ahora sí me preguntaron hace rato que un caso que yo recuerde pues voy a contar ahora sí dos o tres que me acabo de acordar a raíz de esto me dice mi hijo médico en ese momento era médico general ya hoy es médico especialista estaba recién salido papi me llevo una paciente con fibromialgia y no tenemos los médicos un remedio definitivo para eso lo que hacemos es paliar con medicamento y yo no le quiero recetar medicamento la atiendes tú cuando él me dice la atiendes tú se sabe que es gratis y más en ese tiempo que yo no cobraba y ahora que cobro si uno de mis hijos médicos porque tengo tres me dicen que la atiende un paciente eso es sin costo entonces mandamela llegó a mi casa porque en ese tiempo yo no tenía consultorio recuerde que yo trabajaba en mi empresa llega a ella con la mamá no la podían ni tocar la entro en hipnosis y le digo ubica el origen de la fibromialgia dolores por todo el cuerpo soy mujer es una época vieja mi esposo es terrateniente rico no nos entendemos peleamos mucho voy en el carruaje por el campo con mi esposo mi esposo me hace bajar del carruaje me tiran los caballos el carruaje encima siento las pisadas de los caballos siento las ruedas del carruaje morí y no lo perdono y no lo perdono y no lo perdono ese no lo perdono lo estaba somatizando en la vida actual era eso logré que perdonara a su esposo magia la despierto de la hipnosis y es mamá mamá mira mira no me duele tocame tocame ella se fue porque yo no hago seguimiento recuerden que yo no tengo clientes los psicólogos tienen clientes yo no soy psicólogo yo no tengo pacientes no soy médico ella se fue algunos años después estando aquí en Envigado que es una ciudad que linda con Medellín buscando algo no recuerdo que entré a un centro de esos de internet de cabinas de internet y la persona que estaba administrando de negocio me dice don Aurelio usted es don Aurelio cierto ella también lo vio al principio cuando me vio si yo soy don Aurelio pues yo soy Aurelio usted no se acuerda de mí no yo no me acuerdo no se acuerda que fui con mi mamá yo tenía fibromialgia desde que usted me hizo y eso nunca más ya otro llega una persona me la trae encargada no podía caminar no podía caminar ahora que me están preguntando por otra de silla de ruedas esta ni que era tenía silla porque era pobre me la trae encargada su hijo taxista esta señora vivía en un barrio de Medellín que llamaranjuez y la ponían en una silla pero no de ruedas sino todo común y corriente afuera a que se entretuviera viendo pasar gente personas a la salida de misa porque la iglesia quedaba ahí cerca y si alguien de esos que pasaba ay doña fulana como le va y la tocaba dolores no la podían tocar pues yo dije que sí que la atendí y me la trae el hijo la entra cargada y me la ponen en la camilla no en la camilla sino en una silla que yo compré en una tombona que llaman o una silla como de piscina la recuesto ahí y la entra en hipnosis voy a resumir el cuento encontramos el origen la causa de eso y se hizo los perdones correspondientes magia la señora se levanta de mi silla como un resorte andaba por mi oficina y subía las escalas porque mi oficina tenía segundo nivel y bajaba el hijo con los ojos así atónito no lo podía ni creer y llama por teléfono y dice mi mamá ya está caminando ya vamos para allá quién sabe a quién llamó y se fueron como a los 4 o 5 días se me aparece otra vez el taxista con su mamá ahora él se volvió enfermar no, no, no se volvió enfermar se bajó del taxi caminando en tacones les digo que es tacones es un zapato que tiene algo para las personas sentirse más altas y me dice estos tacones los tenía archivados guardados no los podía usar ahora le tiene más casos para contarse me podría ir aquí todo el día contando casos ya, ya veo ya veo Marisabel le pregunta si por favor nos puede explicar mejor la técnica de trabajar con una persona a través de otra persona denominada antena o explicarnos mejor sobre la antena bueno expliquemos cuando descubrí yo lo de la tal antena ese nombre no lo puse yo que conste primero empecemos por lo más simple cuando yo comencé hace veintipico de años ya haciendo esto yo quería que me vieran y fui enseñando porque a mí me gusta enseñar yo no soy egoísta ahí está en mi libro de electrónica en mi libro de computador en mi libro de hipnosis y los pueden descargar de internet también los de electrónica usted busque Aurelio Mejía electrónica fácil busque Aurelio Mejía hobby y lo descarga entonces fui haciendo un semillero que íbamos compartiendo experiencias los psicólogos tienen advierto eso no es mío los psicólogos lo usan lo que llaman la silla vacía o lo que llama ponerse los zapatos del otro pensar como el otro pero bajo hipnosis yo nunca había visto eso en ninguna parte estoy en Miami dictando este seminario una charla que me invitaron en un centro de estos de holísticos que venden cristales venden libros venden saumerios y todas esas cosas y la hipnosis entró como en ese campo de las cosas raras y yo acepté porque donde me ofrezcan vea aquí escuchamos su enseñanza yo voy y entré en hipnosis una persona para hacer la demostración a los asistentes y en cierto momento yo quería sanar algo con la otra con una persona con la que tenía dificultad en la relación y pensé ¿será que funciona eso aquí del cambio de roles? oiga que maravilla yo fui el primer sorprendido como el cambio de roles lo asumen tan real que uno cree que está hablando con la otra persona a través de esta llegué a Medellín y le dije a los del grupito ese encontré una herramienta ensayenla la ensayaron y me dijo Aurelio qué herramienta tan buena trajiste de Miami ya eso entró a las terapias ahora sí vámonos a la famosa antena que tú dices utilizar a una persona como intermediaria para otra me pide que atienda a una señora yo no recuerdo para qué pero llegó con el esposo a mi casa en ese tiempo era en mi casa porque eran las gratuitas yo no tenía consultorio ¿para qué? si tengo mi empresa de computadores y yo atendía por la noche y yo acostumbraba a conversar mucho romper el hielo hablar de distintos temas ofrecer café y la señora mencionó como una cosa bilateral que su hermana tenía una relación pésima con su mamá pero eso no era tema de la terapia cuando esté en hipnosis me da por hacer el cambio de roles con la hermana ella con la hermana wow funcionó luego me dio por hacer el cambio de roles con la mamá que estaba a este lado pues en este lado pero a la distancia wow funcionó y entonces se me viene una idea ¿será que funciona el cambio de roles entre ese par de viejas? ahora en este ¿por qué le dice viejas? ah porque es que no eran jovencitas y pongo supuestamente en comunicación a la hermana que no está ahí y a la mamá que no está ahí pero las pongo entre ellas dos utilizando esta como tú dices como antena y empiezan a ver el par de viejas a interactuar y se perdonaron y además averiguamos cuál era el problema el problema el problema era un espíritu que había en la casa pero esa terapia el testimonio está compartido en youtube busquen testimonio cambio de roles oiga despierto a esta señora ya tratamos lo que tenemos que tratar y ella se fue recuerden que yo no hago seguimiento un día yo estaba en el supermercado euro aquí en Medellín fui a mercar cuando me encuentro con el esposo me dice don Aurelio usted se acuerda yo fui con mi esposa y se acuerda que hablamos de mi cuñada que no se entendía con mi suegra pues al otro día al otro día que usted le hizo eso a mi esposa mi suegra y mi cuñada parecen un par de mancuernas van juntas a todas partes ya no se separan al otro día Aurelio y usted tiene testimonios de eso de otros casos vea lo acabo de subir creo que es el video que puse la semana pasada mírenlo en un solo video puse cuatro testimonios de cambio de roles comprobados tengo más pero sin comprobar comprobados cuatro y ahí están los testimonios en la boca de las personas pues a raíz de eso mi colega y amigo y discípulo Calogero Grifasi a quien estimo mucho italiano de Catania de la isla el balón en la parte de abajo de la bota de Italia y que vive actualmente en Madrid oyéndome todos estos cuentos y viendo lo que le tocó ver porque yo fui con él a atender pacientes a Italia él me hacía de intérprete yo no hablo italiano él era mi traductor y estuvimos juntos en Varese pues bien resulta que a Calogero le quedó sonando eso de la persona intermedia para hacer las terapias tanto que ese fue el método que él resolvió utilizar y se volvió un experto en eso entonces ya hace terapia en ruso en alemán en griego en lo que resulte con tal de tener la persona intermediaria que hable ese idioma la mente humana es prodigiosa tan prodigiosa que nos permite ver sin los ojos con los ojos cubiertos nos permite ver con otra parte del cuerpo y eso se llama visión extrasensorial o visión extracorporal o ver sin ojos en youtube bueno en youtube hay menos actividad que en el zoom pero también tenemos alguna preguntilla por ejemplo Alberto Ramírez nos pregunta con Innosi ¿puedo eliminar el bloqueo que me impide utilizar mi sentido psíquico permonición telepatía tal etcétera mire le podría responder que sí también le respondo que no y le explico nosotros formamos parte de una jerarquía energética o de espíritus maestros como la quiera llamar nosotros no estamos solo en el universo ni tampoco somos piezas sueltas formamos parte de un entramado complejo donde espíritus más evolucionados que nosotros son empleados como maestros o guías de los que van más atrás y esos maestros son los que determinan cuando dan permiso de sanar y cuando no son los que dan permiso de despertar esas potencialidades que tú dices y cuando no y voy a contar dos casos de esos de pedir permiso no me dejen olvidar contar los tres casos primero mis hijos nunca me han visto hacer las terapias ellos decían no medicina la naturaleza las leyes los tratamientos eso que usted hace no y un día estoy donde una prima haciendo visita y me llama mi hijo Alejandro papi a la mamá de Foronda Foronda es otro médico que estudió con él en la facultad le hicieron una cirugía de cambio de venas porque tenía varices hoy no sé qué problema y resulta que perdió la sensibilidad de una pierna le han hecho electromiografía le han hecho de todo y los médicos no entienden qué pasó pero Beatriz la mamá de Foronda perdió la sensibilidad será que con eso que tú haces la puedes ayudar wow mi hijo Alejandro pidiéndome que atienda un paciente y está allá sí está allá deme la dirección porque no sabía dónde era me da la dirección y era acercando yo estaba me voy rapidito está mi hijo está la mamá de Foronda está Foronda el hijo está Foronda el papá y está Foronda la hermana wow qué oportunidad la entro en hipnosis y se presenta el maestro la comunicación con ese ser superior o yo superior como lo quieran llamar y le pregunto maestro permites que Beatriz recupere la sensibilidad y me dijo sí ay qué emocionada me pequé cuando me dijo sí pero después aclaró sí pero todavía no no pero es que yo no quiero todavía no es que está mi hijo está Foronda maestro pero si ya dijiste que sí qué problema hay que sea ya no será poco a poco será después ay pues yo no quería ese poco a poco tan intenso que me le puse que me dijo está bien ya entonces maestro la podemos tocar porque la tocaban y no sentía la pierna la podemos tocar sí ese sí como que no le salió con mucho gusto pero dijo que sí la empiezan a tocar el hijo el esposo la hija había recuperado por completo la sensibilidad hasta el son de hoy y eso fue hace más de 10 años ya Beatriz se volvió una fanática mía vamos al segundo caso que lo voy a tratar de resumir porque fue muy largo me llama una joven a la empresa de computadores de electrónica hey don Aurelio me dieron su teléfono usted así no sé si yo había hipnosis será que con hipnosis uno puede recordar cosas sí uno puede recordar cosas vea fue que me robaron un televisor será que puedo recordar las placas del taxi que me robó el televisor el taxista ella me dijo que se llamaba Judy Judy y que se va a poner problemas con un ladrón supongamos que sí que usted recuerde las placas ¿qué? lo demanda se echa encima un enemigo que sabe dónde trabaja usted y dónde vive no pero me lloraba me lloraba pero yo no entendía por qué me lloraba ya después lo entendí pero para que no pasen todo ese suspenso como lo pasé yo llevaba pocos días trabajando en ese lugar una cooperativa de ventas a crédito de distintas cosas pobre Judy vivía en un pequeño garage una habitación con su mamá no tenían televisor para que vieran televisión en ese lugar le dieron fiado que lo fuera pagando con su mismo trabajo el televisor lo llevó en el taxi a su casa mientras le decía a la mamá póngale cuidado mientras saco el dinero para pagar al taxista el taxista ladrón se robó el televisor se fue a Aurelio pero se perdió que le pagaran la carrera y que se ganó un televisor se robó que importa la carrera pues bien imagínese quedó con la deuda quedó sin el televisor quedó con la rabia contra la mamá también y el taxista pues no me la quitaba de encima y me lloraba que la atendiera yo para quitarme la de encima le dije bueno venga pues esta noche a las 8 a las 8 de la noche es porque yo calculaba que la paciente que yo atendía a las 6 o 5 no recuerdo ya había salido la que yo daba después de finalizar mi jornada laboral llegó esa tarde a hacerme visita a un ingeniero muy amigo que no sabía que yo estaba haciendo esto de la hipnosis Carlos Ernesto Robledo voy a acortar muchas cosas para resumir Carlos Ernesto yo tengo una hipnosis ahora si la persona autoriza te quedas mirando que es eso por fin me dice mi secretaria Don Abrelo y ya le llegó la paciente Carlos Ernesto vamos recuerde bajar las escalas que ya le mencioné que tenía escalas vamos que ya llegó la paciente llega una joven yo no la conozco para ir rompiendo el hielo le invito a tomar café o té a la pequeña cocinilla que tenemos ahí mi empresa y ya conversando conversando rompiendo el hielo le digo tú permites que mi amigo el ingeniero Robledo esté en la sesión o si no hay problema ah bueno que a lo Ernesto subamos a mi oficina la acuesto a ella en esa tombona que les dije en esa silla de recostar y empiezo a hacer la entrevista nombre Judy no recuerdo el apellido que vas a tratar hoy Judy tratar y es que ya se le olvidó lo que hablábamos como que qué lo del televisor hay Judy pero por qué se vino tan temprano yo iré que a las 8 Carlos Ernesto esta no es la paciente vamos otra vez para abajo a esperar que llegue vamos otra vez para abajo los tres pasan los minutos pasan y pasan y yo veo que la paciente no llegó raro que no llegue porque yo no estoy cobrando las sesiones Carlos Ernesto la sesión es para ella no llegó la paciente no entiendo por qué vamos otra vez para arriba pero como yo quiero hacer una sesión completa para que la vea el doctor Robledo ¿qué miedos tienes? miedo a las noches oscuras a las noches solas oscuras ¿qué miedo tienes? miedo a las aguas profundas a las aguas oscuras ¿qué otra cosa? en fin me ha hablado de miedo me ha hablado de rabia en fin no recuerdo la entrevista oiga entró en hipnosis así le dije cierra los ojos y ya estaba en trance profundo ahora ubique el origen de tu temor a las aguas ya está soy niño mi mamá se fue a otra vida soy niño mi mamá está lavando ropa en la quebrada yo estoy jugando con una pelota la pelota se me cayó a un lago a un pozo estoy tratando de cogerla resbalé me hundo me ahogué el agua está oscura mi mamá no se dio cuenta de ahí venía ese temor ahora ubique el origen de tu temor a caminar sola en las noches oscuras ya está me llamo Catherine soy norteamericana estamos haciendo un cierre bancario en medianoche voy para la casa es invierno hay nieve siento que algo se cae detrás de mí miro y es un hombre que me sigue corro me alcanzó me hiere la nieve se tiñe de rojo me robó morí y ahí venía ese temor ah pero olvidé decir cuando me dijo soy Catherine norteamericana le digo me puedes hablar en tu idioma si y empezó a hablar en inglés fluido tanto que yo no le seguí el ritmo yo no hablo inglés I don't speak english tanto que Carlos Ernesto me tuvo que hacer el favor Carlos Ernesto tú que hablas inglés llegó el momento que yo ya quería entender lo que estaban hablando y le dije no, sígueme hablando en español resulta que esta joven no hablaba inglés no había hecho ni bachillerato recuerden que tenía ese empleo humilde bien pues se presentó el maestro a través de esta joven y le dice al doctor Robledo doctor Robledo usted cuando llegue a su casa abrace a su hijo Alejandro usted llega y usted abraza a Felipe y resulta que no es Felipe el que necesita los abrazos o sea Alejandro lo que pasa es que Alejandro es introvertido y no se lo dice abrácelo oiga que a lo de Ernesto se le pararon los pelos se le puso la piel de gallina como era que esta joven sabía eso que es de él personal luego agarra a Roberto el vigilante de mi oficina el vigilante nocturno el celador que teníamos le dice Roberto usted llega a su casa y desde que llega se pone a ver televisión hasta que se apuesta y Roberto me hacía sí sí así es le dice vea menos televisión trate más con su familia Aurelio usted también lo agarró sí a mi también agarró agarró Aurelio lo que estaba haciendo está bien pero busque el equilibrio te estás dedicando demasiado a esto tus hijos te necesitan tu esposa yo llegaba tarde a veces llegaba y mis hijos ya estaban acostados mi esposa esperándome ya con sueño y me dice lo mismo busque el equilibrio Aurelio recuerden que yo dije atendí un paciente diario oiga a los pocos meses por no decir más o menos cuatro murió mi esposa murió de un cáncer así fulminante en el hígado duró menos de tres meses después de que se lo descubrieron ahí entendí lo que el maestro me dijo bueno entonces ya van pero un momento que no he mencionado lo del maestro o de Judy eso fue lo que nos dijo a nosotros y yo me acordé cuando le estaba dando el café o el té a Judy en la cafetilla en el cafetín yo me acordé que ella mencionó como una cosa pero el mío es en azúcar porque soy diabética no puedo tomar nada con azúcar y yo me acordé de eso el maestro tú permites que Judy sane hoy la diabetes y me dijo sí y yo que me creía en ese momento todo un Brian Weiss en ese momento yo hacía la hipnosis también por ego le dije maestro y qué tengo que hacer para que ya sane la diabetes como quien dice que tengo que hacer yo trae un vaso con agua recuerden que yo soy ateo y no creo en medallitas ni en amuletos y mucho menos en que un agua va a sanar una diabetes entonces yo le dije maestro pero un vaso con agua sí trae un vaso con agua yo le volví a replicar maestro pero tú sabes y ahí me habló tajante oiga no digo que lo había enojado porque maestro no se enoja pero sí me paró en seco Aurelio trae el vaso con agua si te explicaras la transformación que va a tener el agua no me lo entenderías trae el agua Roberto trae un vaso con agua entonces Roberto el vigilante lo trajo maestro ¿qué hago con el agua? mi hijo colócale a un lado y cuando terminemos la sesión ella no va a recordar lo que pasó procura que se tome el agua ella no le gusta tomar agua pero ahí está la sanación les voy a super resumir la despierto y no recordaba nada lo que ha pasado Roberto señorita señorita tómese esta agua se la rechazó Carlos Ernesto Judy tómese el agua tranquila no se preocupe porque vio el reloj y era la una de la madrugada nosotros la llevamos a su casa no se preocupe tómese no quiso ya le insistí yo vea Judy es que no he tomado el agua no la llevamos a regañadientes se tomó el agua Aurelio y sanó sanó completamente pudo volver a comer pasteles de arequipe de dulce de leche y ya como si nada pero eso no quiere decir que todas las veces ya sane no quiere decir que todas las veces el maestro autorice muchos me han dicho que no incluso el inglés algunos pacientes me han hablado el inglés otro idioma en la terapia y al despertar no recuerda nada entonces yo he vuelto hipnotizado a la persona y le he dicho maestro porque se ha presentado el maestro tú permites que quede hablando el inglés no no es conveniente uno dos me han autorizado que sí y la persona ha quedado hablando el inglés en el caso del inglés o sea eso uno no es el que sana uno no es el que decide hay que tener en cuenta los maestros en el plan que tienen de aprendizaje de misión o de expiación con ese sujeto una respuesta muy larga pero muy buena cuando tú dices maestro tú cómo accede digamos a ese ser interior que has dicho que puede ser un maestro un guía cómo hace digamos ese paso no ellos se presentan solos espontáneamente si el maestro considera que va a dar un mensaje a los que están allí se puede presentar espontáneamente pero y la persona habla habla directamente de una forma distinta y tú percibes que hay alguien ¿es eso? no, no eso podría ser Jesús dijo por los por los frutos se conoce el árbol maestro es todo el que enseña algo puede ser un familiar fallecido y es un maestro solo la iglesia se atrevió a ponerles grados la iglesia católica advierto aunque la musulmana también la católica les puso siete grados ángeles arcángeles querubines serafines tronos potestades siete grados no porque cuente grados los maestros tienen la humildad al extremo y ellos no se vanaglorian de lo que hacen pero uno les puede filtrar supuestamente supuestamente es un maestro por lo que es un espíritu burlón travieso que nos va a tomar el pelo los que estamos allí en unas cuantas preguntas ya uno deduce si sí vamos bien o no porque si empieza a infundir miedo y cuídese de su vecino que le va a poner los cuernos y prepárese que va a haber un gran terremoto eso es un espíritu burlón eso no es ningún maestro entonces yo simplemente le trabajo y le digo bueno maestro sigue tu camino vete a la luz gracias por esos mensajes mentira no le hago caso en nada y le digo al paciente que no le haga caso en eso pero miren los videos en los videos van viendo como trabajamos eso busquen Aurelio Mejía maestro y van a ver videos de maestros hablan con una sabiduría incluso se han presentado en conferencias que estoy dictando público con 100 200 personas y empiezan a darle consejos a personas específicas de cosas fijas determinadas específicas con detalles o responden preguntas que le hacen mentalmente y las personas están diciendo si me está respondiendo lo que pregunté bueno pues hemos pasado ya la hora prevista de cierre si pero quien dijo que vamos a terminar iba a preguntar eso que si les parece lo vamos dejando aquí para dejarle que descanse no yo todavía tengo café y siguiente pregunta pues entonces Pilar nos pregunta que cuando finaliza el proceso de hipnosis si recuerdan los pacientes la terapia o si se queda en el inconsciente miren algunas personas recuerdan todo otras recuerdan parcial y muy poquitas no recuerdan nada Aurelio se les puede decir ahí si viene el maestro no hay más remedio que llamarlo vuelvo a entrar en hipnosis rápido súbito a la persona le digo fulano o fulana contacta a tu maestro pregúntale que si te podemos contar lo que sucedió el maestro dice que sí que me pueden contar pero que no me muestran la película otro pregúntale a tu maestro el maestro dice que sí que no me pueden contar ni pueden mostrar la película o el maestro dice que sí que puedo ver la película entonces es relativo pero me estoy refiriendo a las personas que olvidan que no recuerdan nada y también le preguntan que cómo hace la entrevista que qué pasó y qué importancia tiene pues miren cuantas entrevistas quieren mirar ahora mismo apenas suspendamos aquí están en youtube son libres entren al canal de Aurelio Mejía punto com o pongan en youtube Aurelio Mejía y ahí me encanté videos y ahí está la entrevista recuerden que yo no lo recorto lo único que les recorto es el teléfono o los detalles del nombre de la persona de resto está todo lo demás todas las preguntas de la entrevista como la hago yo y además en el libro ahí está una hoja con la entrevista y Star le pregunta que cómo es posible que entre en hipnosis con un toque en la cabeza vea eso no es posible abrile pero es que hemos visto que si es posible se lo voy a explicar si yo voy por la calle por la calle de Alcalá o estoy por la puerta del sol y a las personas que van pasando yo las voy tocando así entran en hipnosis ninguna entran en rabia en enojo y dicen usted por qué me tocó ninguna lo va a hacer pero si yo he hecho una hipnosis previa a esa persona y le he dejado lo que llaman una orden posignótica mañana cuando estemos en el teatro y yo pida postulantes pida voluntarios para el espectáculo usted va a salir y cuando yo le muestro un lápiz amarillo o cuando yo diga fuerte o cuando yo la toque en la frente usted va a estar inmediatamente en trance profundo entra pero ya porque ya se había dejado la disposición ya se había dejado lo que algunos llamarían el anclaje ya se había dejado la orden y entra pero se necesita como acabo de explicar Patricia le pregunta un proceso previo ¿no? claro Patricia le pregunta cómo facilitar el proceso de entrar en regresión para alguien que la necesita pero que es muy mental y que además tiene un alma que lo controla desde niño pregunto ¿esa persona está dispuesta a disponerse para ese proceso terapéutico? porque no se puede ayudar al que no quiere ayuda no hay peor sordo que el que no quiere escuchar ni más mudo que el que no quiere hablar si uno quisiera que ese familiar o ese amigo cambie algo que usted ya sabemos que lo está afectando pero si él no se predispone no colabora si uno le dice cierra los ojos y uno no lo cierra o puede que lo cierre y uno le dice piensa en una playa con tiburones y él cambia los tiburones por delfines no va a funcionar ¿por qué? porque él no decidió él quiere darle gusto quitarse encima a esa persona tan intensa como Aurelio y con los maestros eso es todo no funciona Marisol le pregunta cuando está entrando un paciente en regresión y comienza a ver todo tipo de espíritus malos y dragones que tratan de abrir túneles ¿qué medidas toma? ¿o qué medidas tomaría en ese caso? primero estamos ante una persona que es visual la visión es uno de los canales de comunicación del cerebro con el entorno que lo rodea pero no es el único está el auditivo está el olfativo está el palpativo están los otros sentidos que llaman paranormales que no son paranormales porque paranormal sería como salirse lo normal no son normales pero poco conocidos entonces esta persona supuestamente está viendo está imaginando y está catalogando como malos a esos supuestos espíritus entonces primero hay que desbaratarle lo de malos bueno fulanita quiero hablar con ese espíritu permítele que se exprese a través de tu mente pregúntale ¿cómo se llama? me está diciendo que es satanás recuerden que puedo estar trabajando y lo más seguro es que sí con las creencias del sujeto y ya lo bautizó satanás ya lo personificó wow maravilloso mejor que lo haya hecho bueno dile a satanás que quiero hablar con él hola satanás ¿cómo está satán? contame ¿por qué estás molestando a esta jovencita tan linda? ¿a no es que me la quiero llevar para los infiernos? ¿para qué te la quieres llevar? si usted ya tiene muchos curas si usted ya tiene muchos políticos ¿para qué necesita más? no es que esta me gustó vea satán déjese tontería debe perder tiempo y empiezo a tratar ese supuesto espíritu personificado como algo real bueno satán se vaya para la luz bueno váyase pues y yo sé todos esos brujas y brujos secretarios suyos en margarita mira que satán si se vaya le estoy diciendo mira porque como ella dijo o mostró que era visual porque si me va a entender que es auditiva yo le digo escucha a ver si ya se fue satán o si es táctil le digo siente si ya satán se fue a los infiernos si ya se fue ah bueno ahora permite al otro que se exprese que se comunique hola rubén como estás y es así el mismo proceso no tiene nada de cambio simplemente cambia los nombres y está en internet así vamos tratando esos 10 espíritus y liberamos a la persona de eso abrile pero si no era espíritus reales si pero ella lo cree y estamos haciendo una terapia funciona y si son reales igual ¿se puede o no se debe hipnotizar a familiares conocidos? listo no está buena la pregunta que si se puede sí perfectamente no hay ningún impedimento de entrar en hipnosis al familiar pero la terapia ¿se puede? sí si el familiar acepta si el simbolar si el familiar está dispuesto a abrirse ante usted hágale háble pero es que es un familiar que primero no cree en lo que yo hago segundo tiene unos secretos que no está dispuesto a divulgar conmigo entonces ¿para qué va a votar corriente? dígale a un amigo que le haga esa terapia entonces no es que no se pueda sino que es que no se va a lograr todo el objetivo de la terapia por los impedimentos que hay de la afiliación claro Toñi le pregunta si existe una correlación de hipnosis o terapia regresiva con constelaciones mire la cantidad de nombres que le han puesto a esto usted no se imagina mencionemos algunos en Viena Austria en el año 1800 y algo estaba trabajando un médico alomán el doctor Anton Mesmer que para resumir el cuento empezó a utilizar estas técnicas pero que no se llamaban hipnosis ahora le digo cuánto se llamaron así y él trabajaba con imanes pero después de los imanes resolvió utilizar unas teorías de un médico suizo el doctor Paracelso que hablaba de las líneas de fuerza y de energía del universo que la luna es como un gran imán la tierra también por eso esto cae cuando lo suelto lo atrae entonces él pasaba las manos cerca del cuerpo del sujeto y a esto de pasar las manos se le llamó pases y como se creía según Anton Mesmer que estábamos trabajando con magnetismo animal entonces se llamaban pases de magnetismo animal y algunos lo llamaban pases mesméricos en honor a Mesmer el médico alemán entonces esto se empezó a llamar pases y en algunos libros viejos se habla de pases luego en el año 1843 un médico escocés el doctor es que Brian Wills James Brade James Brade para los que no entienden mi inglés de Londres lo va a decir en español James Brade resolvió escribir un libro hablando de estos fenómenos pero no quería mencionar para nada el término pases mesméricos ni magnetismo animal porque el doctor Mermer cayó en desgracia en el gremio médico los médicos pensaban que él era un un circo que él era un payaso como era que hacía unas cosas que se salían de la academia médica hoy en día sabemos que eso era sugestión hoy en día sabemos que eso era hipnosis sugestiva en el tiempo no entonces el doctor James Brades utilizó un término para referirse a esos estados de trance transitorios buscó en un diccionario de griego aquí tengo un diccionario de griego a ver yo lo utilizo voy a buscar como se escribe en griego sueño porque a él le pareció que las personas estaban como dormidas o como sonámbulas o que yo no dije dormidas yo dije como entonces buscó en el diccionario de griego este que tengo aquí a la mano como se escribe sueño voy a buscar primero en la S la S no no figura sueño con S en griego no voy a buscar todas las palabras ya lo encontré con H con H con H hipnos miren aquí dice hipnos con sueño hipnos entonces en ese libro por primera vez en el mundo se refirió a estados de hipnosis o hipnotismo eso es griego hubiera podido decir estados de sueño y punto solucionar el problema pero tampoco porque recuerde que le hables inglés entonces como se dice sueño en inglés estados de huayca hay ya encontré una palabra nueva huaycanosis estados de huayca ahora les suena muy feo decir huayca no no mejor quedémonos con sueño en griego ya me entendieron de donde viene hipnosis bueno pero sigamos pero resulta que yo cuando aparecieron esos electrodos craneales y demás y esos aparatos oxiloscopios se dieron cuenta que la persona no estaba en estado de sueño natural era un sueño distinto y resolvieron no volver a utilizar el término hipnosis la persona estaba en un estado de conciencia porque era consciente pero no era consciencia natural era un estado de conciencia inducido por un tercero estados modificados de conciencia hipnosis en los libros modernos de medicina a ver donde tengo un libro moderno de medicina yo aquí este en este libro moderno de medicina escrito por Aurelio Mejía dice estados alterados de conciencia vea que dice estados modificados de conciencia entonces mire todos los nombres que le estamos poniendo yo les hablé hace rato de un médico psiquiatra norteamericano el doctor Milton Erickson y les dije que él hacía hipnosis conversacional hipnosis ericksoniana en honor a él él no hacía eso de y ahora tus párpados se van a pegar como si estuvieran con crazy no nada de crazy gum mi crazy glue él no decía eso entonces él empezó a enseñar y él permitía que otras personas estuvieran allí presentes viéndolo y entre esos estaban dos norteamericanos que resolvieron aplicar las técnicas del doctor Erickson pero le cambiaron el nombre porque los norteamericanos son muy dados a poner marcas registradas y lo llamaron programación neuro su gestión ¿cómo sería su gestión? con lengua porque si uno no tiene lengua entonces como su gestión al otro ¿cómo le habla? programación neurolingüística PNL y ya saben de quién estoy hablando pues bien eso fue un éxito pero eso es hipnosis esos son estados alterados de conciencia que ya lo practicaban los egipcios solo que yo no le voy a decir cómo se decía eso en egipcio porque yo sé que muchos de ustedes no me lo entenderían ni yo tampoco nombres para estados de conciencia estados que se llaman estados de trance entonces lo de las constelaciones es utilizar una persona como antena si es que vamos a utilizar el término que mencionamos de rato para que traten de conectarse con mis ancestros hablando de eso ya que me hiciste esa pregunta generalmente en los cursos me hacen esa misma pregunta espérate que está sonando mi teléfono ¿dónde dejé yo mi teléfono? ¿aló? sí señorita pase la llamada es de Miami recuerden que hace varios años estuve allá dictando una conferencia allá estaban Oscar y Marta y me hicieron preguntas de cantidad y yo ni me acordaba que ellos existían sí y es por el sistema viejo de que la operaria le pregunta a uno que si autoriza la llamada sí señorita pase la llamada oiga son Oscar y Marta ¡guau! se me está poniendo la carne de cangrejo que no es de cangrejo de conejo no que de conejo tampoco de gallina de gallina oiga ¿cómo es que estoy hablando de ustedes en este momento? eso es porque me acordé telepatía hablando del rey de Roma y el que asoma véalo ahí viene yo les digo sí oiga a todos ustedes los que están viendo que salude Dios Marta de Miami sí pero me tengo que ir porque acuérdate el tiempo es hora y estamos por internet y los minutos cuentan adiós adiós voy a colgar la llamada ¿dónde es que cuelga? ya me olvidó creo que es de aquí listo ya colgué cada rato ocurre eso telepatía transmisión de pensamiento entonces ojo que ustedes como terapeutas están en comunicación telepática también con el paciente a lo mejor ustedes le están haciendo siembras le están sembrando ideas y que luego el paciente exterioriza pero porque lo captó inconscientemente a través de su pensamiento vea un ejemplo es un niño genio un niño lo llevan a programas de televisión de radio y todo lo entrevistan porque el niño responde preguntas que en teoría no debiera saber para su edad y responde preguntas de cálculos matemáticos pero el niño va con su mamá a esos programas de televisión y de entrevistas pues los investigadores tratando de encontrar explicación a eso han hecho lo que llaman experimento ciego han separado a la mamá del niño que el niño no vea a la mamá ni que la mamá se entere de la pregunta inmediatamente desapareció ese don que tenía el niño ya trata el niño trata, trata pero no acierta era la mamá sin darse cuenta a modo inconsciente que le transmitía la respuesta al niño entonces muchos casos se explican por eso ahora ¿y qué más comunicaciones tenemos además de la telepatía? yo ya le dije tenemos visión sensorial visión extracular si quiere busque en internet lo que quiere decir eso para que vean casos y se sorprendan digan wow Aurelio yo no sabía que existía sí otro el aura todos nosotros estamos rodeados de un campo de energía que no vemos con estos ojos porque estos ojos no están hechos para ver ese campo igual que por este alambre conductor de electricidad hay un campo ustedes no lo ven pero si le pongo una brújula la aguja de la brújula muestra que hay un campo electromagnético si está circulando corriente eléctrica si no, no por eso que nosotros tenemos cantidad de conductores eléctricos en el cuerpo la columna vertebral por dentro lleva un manejo de fibras nerviosas que son conductoras no son hilos de oro ni de cobre son hilos bioquímicos pero conducen los impulsos eléctricos nerviosos motores sensores y eso produce campos electromagnéticos minúsculos pero los producen y con un aparato sensor apropiado se puede determinar que ahí está ese campo o sea que podríamos determinar cuando alguien es cadáver y cuando no solamente con ese sensor de campos electromagnéticos minúsculos pues resulta que la sumatoria de todos esos campos y posiblemente otros se expresa como aura o aureola de energía por primera vez en el mundo un ruso el señor Kilian logró fotografiar eso y hoy a las cámaras que trabajan con ese principio se les conoce como cámaras Kilian y hay personas ahora si voy a decir que hay personas pues se decían estos años no fueron hechos para eso que de nacimiento si tiene el don de percibir el aura una de esas es la doctora Barbara Ann Brennan a ver si les muestro el libro bueno por ahí los tengo pero para no perder tiempo busquen en internet los libros de la doctora Brennan se llaman manos que curan y ella enseña a leer interpretar el aura porque la forma del aura los colores del aura son manifestación de mi estado emocional o de mi estado físico de salud o de bienestar todo eso se refleja en el aura y una cámara Kilian lo puede fotografiar entonces comunicaciones telepatía dos mi aura se entrelaza con tu aura y lo voy a explicar con un ejemplo que otros me entiendan imagínense un lago de agua completamente quieta lo que llaman un espejo de agua y yo lanzo una pequeña piedra al agua chan que notan ustedes que se producen ondas y esas ondas se empiezan a alejar del foco donde cayó la piedra se van alejando formando círculos concéntricos ondas aurelie que pasa si yo lanzo una segunda piedra al agua y la lanzo a otro lado también se producen ondas y observe unos detalles estas ondas de la segunda piedra empiezan a interactuar con las ondas de la primera y se empiezan a formar unos patrones unas figuras ábrele y que pasa si usted lanza otra tercera piedra al agua se empiezan a producir también otros círculos y ya tenemos un patrón mucho más complejo pero con medios apropiados podemos saber esta onda de cual piedra viene y se lo voy a explicar eso es lo que hace una onda de radio y televisión es que una onda bueno si una antena de radio y televisión está mandando al espacio ondas y ustedes saben que hay cantidad de antenas en una ciudad antenas de microondas antenas de parabólicas antenas de radio antenas de televisión antenas de celulares y están transmitiendo todas esas ondas y todas se mezclan en el espacio pero no se preocupen que hay unos circuitos electrónicos apropiados que pueden discernir cuáles ondas vienen de aquella antena y cuáles ondas vienen de aquella otra de qué canal de radio de televisión o de qué celular eso ya está inventado pues bien si esto lo inventaron lo inventó un cerebro tan inteligente que tiene ese don puede discernir bueno yo digo discernir porque cada uno pronuncia como quiera de dónde vienen esas señales ojo con eso ustedes son transmisores de telepatía y también son receptores y no solo de telepatía sino de auras lo afín hablando de lo afín atrae lo afín usted con sus pensamientos trae amistades de pensamientos similares al suyo si usted trae pensamientos malévolos de malestar de odio de rencor de maldición téngalo por seguro que muchos de sus familiares van a ser de sus amigos van a ser del mismo estilo Dios los hace y ellos se juntan pero si sus pensamientos son benévoles de paz de reconciliación de amor le garantizo que muchas de sus amistades son por el mismo estilo entonces cuiden sus pensamientos cámbielos si son malos fundamental hablando de comunicarnos Cedi le pregunta si podemos llamar a guías espirituales cuando nos parece un espíritu burlón vea usted si los puede llamar perfectamente lo que no le garantizo es que respondan porque estos maestros no responden primero para esos juegos de Ouija no responde un maestro responde un espíritu burlón segundo usted no está segura si en punto le presenta un espíritu suplantador que le va a dar dos o tres verdades pero luego la captura pues la captura en el sentido de que ya usted se vuelve fanática y empieza por creer que está hablando con la Virgen María y termina por fundar otra secta tercero si usted tiene un problema de energía y usted llega a la empresa de energía o de microondas de telefonía a la telefónica de Madrid y usted le dice al portero con ese recibo en mano quiero hablar con el gerente general de toda la telefónica para el mundo entero el portero lo mira se rasca y no sabe si reírse delante de usted él sabe que el gerente general no lo va a atender para eso para ello están los subalternos y en orden de jerarquía si el primer subalterno no fue capaz ya va a entrar el segundo y el tercero igual sucede con estos maestros primero le mandan personas que lo ayuden si esta persona lo lograron puede que el maestro acepte ahora si ayudarlo si es que un maestro hablando de escuela o de universidad le puede ayudar en la respuesta de sus exámenes profe venga que estoy enredado aquí en este examen y voy a perder el año deme la respuesta de este punto no usted tenía que haber estudiado no se la da entonces si usted le puede llamar pero no le garantizo que le acepte la comunicación depende de muchos factores y depende de las intenciones que usted tenga si las intenciones suyas son por darse ego y decir que usted se conecta con maestros no lo van a permitir usted tiene que ser limpio de corazón humilde puede ser pecador como yo pero que sea humilde porque yo soy pecador ahora si le pregunto ¿le queda café a Aurelio? si todavía me queda café no se preocupe que me estoy tomando despacio vale le preguntan preguntan por aquí ¿existen personas que no pueden ser hipnotizadas porque no tienen alma? y un momentico ah no es cierto los cadáveres no pueden ser hipnotizados no conozco el primer cadáver en trans hipnotico si es cierto si no tienen alma ya la respuesta es no puede ser hipnotizado ¿cuál es el mejor consejo recibido de su sabio abuelo? no pero espere que esta persona esté dando la respuesta vale vale mire todas las personas entran en hipnosis todas lo que pasa es que unas personas necesitan condiciones diferentes que otras unas personas traen ideas preconcebidas que generan resistencia pero todos entran en trance en trance superficial trance medio profundo pero entran todas depende de la forma como usted lo aborde Aurelio con todas las personas puedo conversar con todas lo que no le garantizo es que todas de primer momento se abran a usted tiene que haber empatía sujeto con hipnotista muy importante bueno ahora si la otra pregunta si ¿cuál es el mejor consejo recibido de su sabio abuelo? no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti y hablemos de mi abuelo pero que ellos no se enteren ninguno de mis dos abuelos me dijo nunca nada el uno se la pasaba allá en su silla haciendo crucigramas no nunca le dijo al nieto usted es muy inteligente o venga yo lo llevo al parque o venga yo lo llevo en el lado nunca el abuelo Mejía y el abuelo Mesa tenía unos gallos de esos de pelea y se la pasaba afuera poniéndole la espela a los gallos poniéndolos a pelear que está en la gallera nunca tomaron licor ninguno de los dos eso sí debo decirlo ninguno de los dos nunca le vi tomarse ni un vino pero el abuelo Mesa así se la pasaba en la puerta de la casa viendo pasar gente esperando que pasara el carretillero con el petróleo porque en ese tiempo la cocina la estufa era con petróleo entonces compraba las canecas de eso me acuerdo nunca me dijo nada ahora le pregunté porque lo hace quedar bien en los cursos y en las conferencias para hacerlos quedar bien a que crean que realmente eran así afectivos conmigo ahora entonces todo eso que usted dice todo eso que digo me lo invento o se lo he leído al padre delante ni de Melo en sus libros que tenía muchos cuentos interesantes búsquelo en internet Anthony de Melo sacerdote jesuita que ya murió y también cuentos que yo voy escuchando por ahí de la sabiduría popular anécdotas las voy reformando las voy modificando metemos metemos algo bien de youtube venga para ir intercalando en que hay menos claro venga muy bien estuve Lau Cruz dice estuve en una paciente donde vino su padre fallecido a ayudarle a caminar porque sus piernas no las movía se levantó y caminó sin embargo dijo que no era cierto al día siguiente no caminó ¿qué pasó? ahí está ya ahí está la pregunta está el dicho y está la respuesta mire la comunicación con seres queridos fallecidos y con seres fallecidos con seres que no han fallecido la comunicación telepática sí eso es una herramienta muy buena la comunicación telepática el cambio de roles pero ¿qué puede suceder con cambio de roles con personas que no han fallecido? familiares por ejemplo la sesión salió perfecto la persona salió caminando como usted dice se sentía maravillas llegó a la casa y le preguntan ¿cómo le fue? ¿y qué recordaste? y empieza a decir y yo me comuniqué con el tío Román y el tío Román está ahí y el tío Román me dijo esto mentiroso ¿cuándo dije yo eso? ¿qué es tonterías? esos españoles le están robando a usted la plata dañaron la terapia es como salir en un tratamiento de COVID le fue súper bien y se fue para la casa donde todos tienen COVID se perdió la terapia entonces aquí igual en cambio la herramienta ¿por qué es una herramienta? cuando es un familiar fallecido que le dice todo lo que le quiera decir puede llegar a la casa a contar lo que quiera contar pero no hay manera de confrontar al familiar fallecido entonces no daña la terapia entonces sí ese riesgo tiene las terapias y eso le puede ocurrir en cualquier rama de la medicina le curaron la fractura llega a la casa y llega un primo haciéndole bromas lo empujó volvió y se fracturó entonces en cierta manera a veces hay que hacerle terapia también a los familiares y me ocurre no, no ha ocurrido cuando era presencial a veces también aquí en internet llega la mamá con el hijo con la hija en fin el que sea termina la terapia entra la mamá y empieza a preguntarme delante de la persona ¿y cómo le fue? y él sí va a ser obediente aquí en adelante y él sí va a ay señora por Dios cómo se atreve a preguntarme eso delante de la persona yo no sé cómo cambiarle de colores para que ella me entiende el mensaje corporal de que eso no sea preguntar el público si yo le digo sí, necesito esta terapia ¿qué mensaje subliminal le estoy dando? que no quedó bien necesita otra y si le cuento delante de ella delante del hijo lo que pasó dañé la terapia entonces hay que advertir a los familiares que no vuelvan a mencionar ese tema para nada siguiente pregunta por aquí Gutiérrez le pregunta que según tiene el entendido pues le ha parecido escuchar que su experiencia sobre extraterrestres son siempre positivas entonces le pregunta si considera la posibilidad de que algunos u otros puedan interferir en nosotros sin consentimiento directo y qué es lo que implica en cuanto a afectación me está pidiendo mi opinión personal y tengo otra persona que preguntó cuándo necesitaba una regresión en lo personal no considero que estos seres porque creo en ellos vengan desde millones de kilómetros de distancia en naves de alta tecnología viaje que necesitó mucha preparación y mandaron científicos de su lugar a hacer estudios aquí no creo que vengan desde por allá a chuparle la energía a Pepito Pérez que tiene especial energía Pepito Pérez o a implantarle un supuesto chip a Pepito que vengan a comérselo yo en lo personal no creo en eso lo que sí creo es que nosotros formamos parte posiblemente de una granja de experimentación yo no creo que a nosotros no haya creado un solo Dios uno no si es que vamos a llamar Dios al que nos creó ya les dije soy ateo pero no puedo negar lo perfecto de este universo que estoy viendo esta planta que tengo aquí mírenla mirenla perfecto de esa hoja eso no fue creado por azar vea usted puede derramar la cantidad de sopas de letras que quiera al suelo al piso derrámelas y nunca se le va a formar una obra maestra de la poesía o de la literatura no de esas letras que hay todas dispersas pues bien yo pienso que los que nos crearon o el que nos él ya va a decir ya dije que él no y voy a explicar por qué él no supongamos que sea un solo creador y que no me voy a hacer la pregunta entonces a quién lo creó y a él y él de dónde salió no, no me va a hacer esa pregunta porque no tiene respuesta eso sería como preguntarle a otro que qué fue primero si el huevo o la gallina eso no tiene respuesta ahí nos quedaríamos dando vueltas todo el tiempo por qué no creo en un solo creador porque veo que los animales en la selva se atacan veo que nosotros nos atacamos entre sí veo toda esa competencia qué persona hace algo bien hecho y después hace algo para que le dañe lo bien hecho que él hizo no tiene sentido qué sentido tiene que yo haga un computador lo diseñe yo y luego diseñe un virus para que me dañe me afecte ese computador no tiene sentido tiene más sentido que yo haga el computador y después alguien que está compitiendo conmigo haga el virus para tratar de dañar lo que yo hice pues es mi teoría allá en algún superplaneta con habitantes superinteligentes que están haciendo experimentos de tecnología y de bioquímica y de lo que sea se han puesto a competir entre sí así como hacen competencias de robótica aquí en Japón y en otros lugares poner estudiantes a que diseñe el robocito que tumbe al otro y que lo saque el cuadrilátero igual aquí el uno es el tigre entonces el otro hizo el elefante para defenderse del tigre el otro hizo la pulga entonces el otro hizo el perro para que la pulga se monte una granja de experimentación y no soy el único que cree eso bueno pero porque resulte yo hablando de eso a ver San Alzheimer ilumíname perdí el hilo donde iba cuál era la pregunta le estaba ah también se le olvidó ya somos dos sí mientras se acuerda respondo la pregunta a la persona que preguntó que cuando consideraba que necesitaba una regresión vea si usted es capaz de sanar sin regresión sane sin regresión es que la regresión es una ayuda listo cuando usted considere que necesita una ayuda de un psicólogo de un psiquiatra de un médico busque la ayuda pero cuando ya usted haya agotado todas las posibilidades que le da su propio organismo no tome la regresión como una manía no se vuelva adicta a eso la pregunta era por la preguntaba Gutiérrez por si de alguna manera interfieren con nosotros ah listo esa era la pregunta entonces le dije le iba a responder desde mi punto de vista no viene de tan lejos ni a comer ni a chupar no de energía ni a poner unos chipsitos que ha ocurrido y yo posiblemente pienso que uno sí y lo podría contar y está en el libro pero no quiere decir que todos sean ciertos muchos son de aquí chips pero aquí imaginarios virtuales yo cuando se presentan yo no entro a identificar si es real o es imaginario yo lo trato como real como herramienta terapéutica y los pongo a que me ayuden con el paciente y los pongo a que le quiten esos chips que le pusieron si es que el paciente dice que sí que se lo quiten pero si el paciente dice no déjenmelo entonces se lo dejamos y después alguien en el vídeo o en los comentarios dirá bueno les aporte el líquido de chip yo no me puedo poner a explicar en los comentarios que yo estoy haciendo terapias que yo no estoy combatiendo contra extraterrestres porque si eso se trata ellos me ganan si yo sé que hay colegas que luchan mucho con ellos con ellos entre comillas yo no yo no lucho con ellos nunca miren mis vídeos yo no los trato mal ni los expulso a las patadas yo los convenzo de que trasciendan porque supongamos que es un espíritu real espíritu real y empiezo yo con la biblia a ver dónde está la biblia ábrelo ustedes que es ateo tiene biblia sí tengo más de 10 y se las puedo mostrar ya a los retos para poder escribir sobre la biblia necesito leer sal demonio inmundo yo te lo impongo en nombre de cristo y en nombre de esta cruz bendita te vas ya para los infiernos de dónde vienes y empieza esa gente ahí en el templo a gritar y el pastor más le pega con la biblia en la cabeza de ese pobre paciente y supongamos que ya la persona queda exhausta ahí en el suelo así ya que no tiene ni alientos para toser y el pastor dice ya lo hemos liberado y todos ahí en el templo aplauden pregunta realmente fue liberada o ese espíritu se sintió humillado expulsado y regresa después con dos o tres más regresa después con más peor no hay que convencerlos real o no no entre a discernir porque bota corriente pierde tiempo y se le sale el trance a la persona le preguntan que cuál podría ser el motivo por el que algunos consultantes no pueden continuar su terapia por un dolor intenso de cabeza perfectamente puede ser un espíritu hay que entrar a mirar quiero hablar con ese dolor de cabeza permítele que se manifieste que se exprese y de momento lo tratas como si fuera un espíritu o puede ser una somatización la persona se quiere suicidar y no lo ha dicho y quiere colgarse o al amor ya lo intentó al escondido y le dio dolor de cabeza son muchos los factores pero la mente es tan sabia que uno le dice encuentra localiza el origen de tu dolor de cabeza y en un momentico igual como llegó igual se lo podemos quitar miren los videos donde dice quitar rápido un dolor cuando es de ese estilo aurelio y ustedes podemos quitar los dolores no no y le voy a explicar con un ejemplo pero yo pongo la santa biblia aquí en su lugar esto para mí no tiene nada de santo hay mucha violencia sobre todo en ese primer en la primera parte en el antiguo testamento está lleno de violencia pues Jesús también le preguntan perdón que fue Jesús el que vino a cambiar eso bueno ¿qué otra pregunta? ¿es normal que después de la terapia quede muy sensible con mucho dolor de cabeza y cierre los ojos y empiece una especie de regresión? miren no es normal que ocurra si si yo dijera normal creí que todas las veces va a despertar con dolor de cabeza primero hay que entender que se movieron energías en la terapia hay que entender que empieza un proceso terapéutico lo que llama la crisis terapéutica hay que entender que a lo mejor el paciente no ha expresado todo o porque lo olvidó o porque es un secreto que no quiere divulgar y que siguió en la regresión sencillamente todavía no ha salido de la regresión a usted le pareció porque abrió los ojos pero todavía no sígalo continúelo pero encuentre la causa pero yo iba a explicar lo de quitar el dolor que no se debe hacer así de buenas a primeras en este edificio tenemos alarma de incendio y de inundación para cuando llueve mucho tenemos aquí en la azotea o piso superior una sirena que usted no imagina cómo suena eso duro y hay sensores por todo el edificio y los alambres que van a la sirena pasan por aquí por aquí pasan junto a esta puerta está sonando la sirena pi 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 esperen que esa sirena no está dejando hablar pi 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 aquí tengo unas tijeras voy a ir a cortar esos alambres pero ya rapidito ya vengo pi 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 ya corté los alambres ya no hay incendio ya ya no vienen los bomberos ya no hay incendio y yo veo que más de uno está haciendo vueltas con el dedo en la oreja y diciendo Aurelio está loco como que ya no hay incendio lo único que hizo fue cortar los alambres a la sirena pero el humo las llamas deben estar por ahí en quien sabe qué apartamento pues bien el dolor no es enfermedad el dolor es una alarma el dolor es un aviso y resulta que se toma una aspirina a ver saquemos la aspirina ay se me quitó el dolor ay ya sé que es lo que yo tenía lo que yo tenía era falta de ácido acetil sal y sílico eso es lo que yo tenía y aquí en adelante voy a tomar más ácido acetil sal y sílico para que no me haga dolor de cabeza eso es lo que yo tenía no, no, no en el organismo no existe esa dolencia escasez de ácido acetil sal y sílico aspirina no, eso no existe la aspirina lo que estaba haciendo era que le estaba cortando los alambres que iban a dar al cerebro a dar la señal pi, 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 pi no, hay que ir a buscar qué generó eso pero como estamos hablando era de un espíritu y en ese espíritu el caso es distinto pero después llegamos a la conclusión de que era un espíritu después de haber analizado el posible origen o sea una persona no llega a hipnosis y venga yo le quito ya ese dolor no venga encontremos que estaba causando ese dolor y encontrará la causa ahora sí, quitémoslo muy bien Daniel le pregunta si hace algún filtro para descartar a la gente que atiende a sus consultantes y si en su opinión considera que todos tenemos este ego tan grande que nos creemos únicos a ver lo del filtro hay algunos colegas que sí utilizan filtros basados en el lenguaje corporal basados en la forma no, yo no cero filtros ustedes ven que yo la persona que yo atiendo que ven los videos ese es el primer momento que yo encuentro de contacto con ella no hemos tenido sesiones previas no ha habido un prefiltraje entonces que ha descartado lo del filtro yo le hago si funciona bien si no igual ocurre con el dueño de la clínica el dueño de la clínica no puede garantizar nada pero si le hace el tratamiento a la persona y le pasa la cuenta así su familiar se muera así a su familiar se le quite el dolor de cabeza o no o se le quite la anorexia en la clínica le cobra o no igual bien ahora si la segunda pregunta que si el ego que que si el ego que si todos tenemos este ego tan grande que nos creemos únicos en su opinión pues yo no sé si será el único esta persona que nos está preguntando eso no, el ego de cada persona es distinto diferente si habrá personas que se creen en superman pero mire lo que le pasó a superman superman podía volar y tenía un cuerpo de acero y observe lo que le pasó se cayó de un caballo o sea que no alcanzó a volar y tenía un cuerpo de acero y se fracturó la columna ya murió por eso ustedes no volvieron a ver películas de superman bueno la otra pregunta que acaban de hacer ahí en el texto dice me parece que es una herramienta de gran responsabilidad y me da miedo iniciar como terapeuta como independiente ¿qué consejo me da? mire si usted lo hace con buena intención sus maestros la van a guiar como me guiaron a mí cuando yo empecé ¿quién me ayudó? si fui de los primeros el primero aquí en Medellín pero yo no lo conocía en ese momento fue Luis Carlos Barboto un amigo hoy amigo en ese momento no lo conocía de origen italiano Luis Carlos Barboto me llevaba a mí tres años en ese momento ya llevamos más de 25 juntos y no lo he podido alcanzar todavía me lleva los mismos tres años entonces hágalo vea primero los maestros suyos los maestros del sujeto lo van a ayudar y tercero el sujeto no está inconsciente mejor dicho cambiémosle el nombre meditación el sujeto está haciendo meditación pero como no es capaz de hacer solo la meditación usted le va a ayudar eso es lo que se llama una meditación ayudada una meditación asistida ¿qué le puede pasar a una persona en meditación? muy bueno por aquí dicen los traumas de violación producido en la madre puede repercutir en el hijo y se puede sanar al hijo con hipnosis sí traumas de la mamá se pueden proyectar al hijo o a través de esa unión que tuvieron con el cordón umbilical o a través de las uniones afectivas se pueden transmitir al hijo además aclara que ya no se puede trabajar con la madre porque fallece ah no esto ya no ya olvidemos de la madre ya son traumas del hijo claro la hipnosis yo pienso la mejor herramienta que tiene actualmente la psicología que no lo reconoce en su momento porque fue ciega no se dio cuenta de la herramienta que tenía y bueno Freud en español Freud en mi pronunciación londinense la descartó y como muchos seguidores de Freud pensaban que era como un dios descartaron la hipnosis se perdieron de la mejor herramienta durante mucho tiempo y la última pregunta que tengo en el chat dice la adicción a la droga se puede sanar con hipnosis generalmente una sola sesión ahora le puede poner testimonios hay algunos compartidos en youtube pero como es un tema droga adicción hay personas que no me autorizan pero a nivel ya personal privado si le podría si me da su whatsapp le podría enviar algunos testimonios una sola sesión licor cigarrillo droga que bien bueno pues ahora si Aurelio agradezco la presencia de todos los asistentes y efectivamente esta charla ha sido muy interesante y en nombre de la asociación española de terapia regresiva le doy las gracias por haberlo hecho posible y por supuesto si lo desea le dejamos la puerta abierta de nuestra asociación para colaborar en futura participación a ustedes muchas gracias por esta invitación el el honrado fui yo simplemente dar las gracias y despedirnos hasta la próxima y yo estoy disponible para cuando consideren a bien otra plática otra tertulia como esta muchísimas gracias un abrazo para todos y saludos adiós hasta luego un abrazo chao saludo de argentino listo gracias a todos chao y si el seminario cuando saludo desde chile chao gracias saludo de colombia saludo de colombia gracias muchas gracias saludos a todos gracias aurelio saludos desde atlanta y a vía saludos a todos México lo espera en marzo, maestro Muchas gracias Por allí está otro colega alumno, Carlos Cosio Muchas gracias A todos, no digo nombres porque son muchos Chao, muchas gracias Yo también te quería saludar a Burelio Rafael Nicaragua Bueno, esto lo subiremos a Youtube, lo miran allá Claro Maestro vendrá a México En México sí, voy posiblemente en marzo A México No manejo yo la agenda, pero sí Nos vemos allá Gracias, aquí lo esperamos Bueno, Estados Unidos también nos vemos febrero o marzo Los que vivimos en México, ¿cómo podemos? Los datos están en cada vídeo Los que vivimos en México La persona de contacto en México, Eric Ortiz, los pueden ver donde dice mostrar más Acá abajo en cada vídeo Gracias Bueno, nos despedimos ¿Dónde en Estados Unidos? ¿Dónde en Estados Unidos vienes? No sé, estamos de indeciso sobre si Los Ángeles o Las Vegas O Miami Miami, Los Ángeles y Las Vegas, estamos decidiendo eso Gracias Bye bye ¿Y en España cuándo viene y dónde? España también el año entrante Generalmente voy Madrid y Barcelona Antes iba a otras ciudades Gracias Pero perdía mucho tiempo en los viajes a nivel de España Alicante Sevilla Todas esas partes Perdía mucho tiempo Entonces opinamos que era mejor centrarnos en Madrid y Barcelona Bueno, parecemos un circo Nada Nos despedimos más que un circo Para entonces te esperaremos Un abrazo, Aurelio Un abrazo a todos Muchas gracias Hasta luego Adiós 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 Adiós